Grupo Cidse en cadena estatal Este es un corte informativo La Comadre 98.5, Kiss 97.7 y Amor 100.1 Sin más preámbulos, vamos a comenzar con la información que tenemos preparada para usted en este 12 de agosto Le quiero empezar platicando que hoy 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud Fecha establecida por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999 Esto como un medio para aumentar la conciencia sobre los problemas que afectan al sector en todo el mundo Y es que en la actualidad aún queda mucha tarea por hacer para lograr una efectiva participación de los jóvenes En temas de relevancia en nuestra sociedad Y en temas relacionados le quiero platicar que en el marco de este día Le comento que actualmente, por lo menos en Yucatán, al menos 4 de cada 10 negocios Lo que representa unas 50.000 firmas están comandadas por jóvenes Cuyas edades se ubican entre 18 a 30 años de edad En la actualidad, unos 800 proyectos juveniles empresariales se incuban en el seno de cámaras empresariales Como lo puede ser la Coparmex, Canacintra y, por supuesto, en la Canaco, en Mérida En más información, le platico que después de casi un mes Vecinos del proyeccionamiento Ampliación Nueva Mulsay Denuncian la falta de recolecta de cacharros Esto en la calle 67D por 116 y 118 Le comento que al respecto habla la señora Rosaura Acosta Ella es una vecina afectada de esta zona Una lástima, de verdad, porque mucha gente trae mucha basura Y no es descacharización, pero sí es basura Pero ya tiene mucho tiempo y apesta, además Desde el 18 al 17 de julio Y ya sí es molesto para nosotros En otros asuntos, le platico que productores yucatecos Imprimen un nuevo dinamismo Así lo expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural en Yucatán Juan José Canul Esto en el marco de una gira de trabajo por el oriente de la entidad Añadió que esto pues ha convertido a la zona del estado Como una estrategia, generando alimentos Por lo que también la diversificación de productos Y optimización de recursos Forman parte fundamental de estas actividades Para llegar al mercado local Y por supuesto también al mercado nacional Cambiando de temas, le comento que beneficiaron a yucatecos Con la instalación de miriñaques Para prevenir el paso del mosco a Idesebgypti Se señaló que estas acciones se lograron gracias a la coordinación Entre autoridades e instituciones de investigación Así lo afirmó Rolando Zapata Bello Quien es gobernador de Yucatán Porque ellos Con investigadores Con académicos Llevando este seguimiento A estas familias Que reciben la protección Con este programa de viviendas protegidas Que ven con los miriñaques Que son los miriñaques especiales Que tienen unas sustancias especiales Para combatir al mosco Y también familias sin dengue Que permite entregar estos kits Que estamos viendo En otra información Le platico que tan solo unos días De que se colocaran las letras Con la palabra Mérida En la plaza grande de la ciudad Esta medida de promoción turística Está siendo bien aceptada por los turistas Quienes son los que llegan a lo largo del día Hasta este punto Para tomarse fotografías Y llevarse un pequeño recuerdo de la ciudad Y es que turistas y meridianos Concuerdan que las letras en gran formato Con la palabra Mérida Funcionan como una importante estrategia De publicidad Que atrae las miradas del mundo A nuestra ciudad Le quiero platicar también Que concluyó la entrega de apoyos Del programa Mejorar Por lo cual se cumplió El objetivo establecido Y es que más de 60 mil acciones Se realizaron en este 2016 Así lo informó Mauricio Zahui Secretario de Desarrollo Social En Yucatán Es que este programa Regrese el próximo año En beneficio De más Y más familias yucatecas Que hoy lo están demandando Reporte Nacional Vamos a la información nacional Y le quiero platicar Que el secretario de Desarrollo Social Del gobierno federal José Antonio Meade Dijo que se trabaja Para restablecer vías vitales Luego del paso De la tormenta Air en Puebla Sin embargo Protección Civil informó Que existen zonas Que no son seguras Y el titular De la Cedesol Reportó Que la tormenta Ya dejó un saldo De 51 muertos Y 5 personas Que aún No se sabe De su paradero Le quiero comentar también Que cuerpos descuartizados De tres sujetos Fueron abandonados A la orilla De una carretera estatal En la zona del municipio De Libres de Puebla Junto con un narcomensaje Las autoridades Ya levantaron Una carpeta De investigación La Junta de Gobierno Del Banco de México Decidió dejar En 4.25% La tasa de interés De referencia Y señaló Que los riesgos Para la economía mexicana Aumentan No obstante La Junta de Gobierno Dijo también Que seguirá muy de cerca La evolución De todos los determinantes De la inflación Y por supuesto Sus expectativas De mediano Y largo plazo La Secretaría De Educación Pública Tiene 3.000 maestros Para sustituir A los que fueron Dados de baja En los estados De Chiapas Guerrero Michoacán Y Huacaca Así lo aseguró El día de hoy La dependencia A cargo de Aurelio El Cardenal Norberto Rivera Carrera Anunció el nombramiento De Juan Domínguez Yañez Esto como Canciller De la Arquidiócesis Primada de México En sustitución De José Ortiz Montes Esto en un comunicado Dirigido a los Arzobispos Obispos Y Curias Diocesanas Del país El Arzobispo Primado de México También informó Sobre su decisión De nombrar Econo General A sacerdote José Antonio Caballero García En sustitución De Pedro Becerril Mercado Reporte Policiaco Acompáñeme a escuchar La información Policiaca Y es que este día Le quiero platicar Que en CISAL En un operativo Implementado Por agentes Municipales Y por supuesto También de la Secretaría De Seguridad Pública Se detuvo A tres varones Y a una mujer Acusados de Presuntamente Intentar levantar A Armando Manzano Martínez De 33 años Y vecino De este puerto Manzano Martínez Según testigos Llegó al comisariado Municipal Y denunció Que lo habían intentado Privar de su libertad Él estaba todo enlodado Y bañado en sangre Según mencionaron Los testigos Y portaba cintas De plástico Conocidas como cinchos Con que lo ataron De manos Y por eso Acudió a levantar La denuncia El clima Es tiempo De la información Climatológica Le comento Que para hoy Habrá cielo Parcialmente Nublado Con 70% De probabilidades De lluvia Sobre todo En el oriente Centro Y sur Del estado Además Se esperan Temperaturas Muy calurosas Siendo las máximas De 38 grados Y las mínimas De 20 Informe Financiero En la información Financiera Le platico Que el dólar Americano Se está cotizando Hoy 12 de agosto En 17 pesos Con 80 centavos A la compra Y 18 pesos Con 55 A la venta En el caso Del euro Este se cotiza En 20.07 Y se vende En 20 pesos Con 64 centavos Hasta aquí La información Más importante Que ha ocurrido A lo largo del día Se despida Alejandro Gómez Que tenga usted Una excelente tarde Por supuesto Los invitamos A que nos escuchen En el siguiente Bloque informativo En punto De las 7 de la noche Un saludo A todos los que nos Escuchan A través de las Estaciones Hermanas De Grupo Cipse